Sobre todo cuando tengo a este puto sin normal Yo aquí estoy en la puta franja de Gaza Y tengo claro que el israelita no me gana jamás Silencio ¿Cómo? Yo en la tabla y eso es verdad Pero vas a ver que a ti yo ahorita ya te gano fácil Tú estás en la tabla pero ya estás descendiendo Pues no te llevas la rosa, solo eres Rose en Titanic ¡Sí, sí! ¡Muchas bro que yo mezclo Robin con Coca-Cola Mandito a la bola en la tabla y en la ola Escucha esta mierda yo te golpeo en la rocola Va fucking te gano con una rima, quedas sola Quedo sola pero yo no quedo solo en verdad Puesto que mis amigos a mí me pueden respaldar Tú estás solo en la vida y solo en la realidad Puesto fuera de batalla nadie te tiende a apoyar ¡Último! No bro, pero quedaste en clase Si tienes a tus amigos dale para que te abraces No perdiste en el chance No ganaste, pero bien maldito que lo intentaste ¡Tiempo! Ok, jurado Izquierda a Orión, derecha a Vice La dice en 3, 2, 1 ¡Adiós! ¡Se lo vieron!